¡Suscríbete! ¿Cómo ves, Lau? Hola, muy buenas noches, muy guapas las dos, pero vienen primaverales. Pues es que el calor de aquí, ya sabes, ¿no? Acuérdate que la juventud se impone. Siempre estamos muy primaverales, ¿no, Pam? Sí, mira, ves, está riendo el agua. No, yo sí tengo, traigo chaleco, pero bueno, les mando un beso, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este programa, les traemos mucha información en cuanto a los espectáculos, pues lo más reciente, ya saben, de la semana. Momento de empezar a lavar, ¿qué te parece, mi querida Lau? Sí, yo creo que vamos a abrir con Adal Ramones, que quiere, bueno, sí quiere cambiar de televisora, porque no sé si se acuerdan que había, al inicio de año, estrenó un programa que se llamaba Adal y el Show. Ajá, que no subió rey. Entonces, exactamente, y además por presupuesto, quería cosas muy excéntricas en su programa, y por eso mismo lo retiraron. ¿De qué me siente que yo... ¿Lo retiraron de televisión? Sí. Quitaron su programa. ¿En dónde estaba Lau? Estaba en Canal 2. Ok. Ajá, pero este... ¿Tú sabías? Yo sabía, porque yo lo vaticiné para sabadazo, aquí de una vez hago mi comercial, y de hecho, incluso antes de que saliera el propio programa, yo lo vaticino, que viene siendo, te gusta, antes de que inicie el programa, tres meses antes, y obviamente cuando a mí me pregunta Alexis Núñez que cómo veo yo este programa, le digo, en realidad, él es como que tan metódico, que va a empezar como que querer hacer toda una parafarnalia tan grande, que en realidad ya no es como que ahorita las nuevas producciones que se están requiriendo. Por los presupuestos, sobre todo, ¿no? Así es, entonces, bueno. Y ahorita no hay el presupuesto. Tal cual como lo vaticiné, ¿no? Sí. Se nos va él. Y realmente era el mismo programa de otro rollo. Era exactamente lo mismo. Dijeron que iban a tomarse un break y que en agosto iban a regresar, pero en la mañana tuvo una entrevista en Radio Fórmula, y dice que si no regresa a su programa, pues ese muñeco se cambia de aparador. Así lo dijo. Ay, qué bueno, ¿eh? Pues bueno, o sea, tiene su talento y ya tendrá otras opciones. Sí, tiene muchísimas opciones. Ahorita está en obras de teatro, está en una obra de teatro que se llama Frankenstein, y parece que le está yendo muy bien, y pues le deseamos lo mejor, ojalá que todo salga bien. Así es. Por otra parte, pues no sé si se enteraron, este fin de semana, pues lamentablemente falleció el cantante y comediante Margarito, y bueno, lo que se menciona mucho en las redes sociales es la fotografía que le tomaron el último día que estaba hospitalizado, a causa de neumonía, porque fue a Puebla a una presentación y pues se mojó y demás. Entonces, los doctores se tomaron una fotografía con él, sonriendo, mientras él estaba convaleciendo en la cama, y eso es lo que se está hablando mucho en las redes sociales. Sí, o sea, que falta de respeto. Sí, 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 sí. Pues eso no debería de ser. De ética como médico. Sí, pero no fueron los doctores. Yo vi que era un enfermero y un personal ahí. O sea, yo no vi de en sí un doctor porque no se ve, ¿no? La imagen, no sé si vieron la imagen. Yo no vi la imagen, Pati. Vi un enfermero. Decían que era un doctor, una enfermera y varias personas, eran como cinco. A lo mejor era un residente, ¿sabes por qué? Porque fue muy joven. Sí, podría ser. Era muy joven, ¿eh? Así es. Ha habido muchos problemas de que se toman fotografías con pacientes que de plano están muy graves, y pues bueno, ahora le tocó a Margarito que se nos adelanta. Claro, pues bueno, eso no se hace, ¿no? Sí. Falta de ética. Y por otro lado, Itati Cantoral sigue teniendo problemas de alcoholismo. Lamentablemente, pues ha tenido problemas con varias artistas del medio del espectáculo. Entre ellas está Lucía Méndez, de Yuri también habla mal. Y bueno, dicen que las obras de teatro se le olvida todo debido al alcohol. Fíjate que yo tuve la oportunidad de verla a Itati en Maine, que es una obra muy legendaria que dejó Silvia Pinal. Y déjame decirte que destacaba muy bien su papel, ¿eh? Creo que dentro de todas las que han podido hacer esta obra de teatro después de Silvia, en realidad ella tiene una muy buena madera histriónica, ¿eh? Es lo que iba a comentar Padme, que qué lástima que una persona con tanto talento, la verdad, una chava como ella que nada más hablen de eso, pero la verdad a lo mejor está pasando por un mal momento y pues eso lo debería de ver ella, ¿no? Porque ahora sí que de eso vive y la verdad es que debería de como que tomar terapia o algo. Porque sí, ya se ha hablado mucho, no es la primera vez, del alcoholismo de ella, ¿no? Entonces, la verdad, yo no puedo asegurar si es o no es, pero se ha comentado demasiado, tanto que en un programa llegó tomada, creo que fue en hoy, ¿no? Ajá. Y que hizo malos comentarios. Entonces, la verdad, o sea, eso no se hace. Hizo malos comentarios incluso de Andrea Legarreta en esa ocasión. Sí llegó muy mal y, este, al parecer todo mundo le dice que tome terapia, que vaya a algún lugar donde la puedan ayudar porque ya tiene bastante tiempo así. Haciendo eso, entonces, pues no se vale porque es una señora muy talentosa, ¿no? Entonces, una actriz muy talentosa, pues como que... Sí, y ¿sabes qué? Que también, a lo mejor aquí... Eso no le va a decir más. ¿Sabes a lo mejor aquí también qué cabría? Ver con quiénes se está rodeando porque de pronto como que las mismas amistades no te ayudan. En vez de crecer, que te pueden dar algo como que muy neutro, muy natural, te desvían y, ah, pues tú sigues así. O sea, finalmente tú eres así y adelante. Te tienen que reconocer por tu talento. Y no, aquí ya vamos viendo cómo le está afectando más allá. Pero también, Padme, no sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, también ya es una adulta y como en cierto momento hemos comentado, cuando hay una persona, pues, que te está afectando, ¿no? A ti, en tu persona, a lo mejor, limitándote a tomar o todo ese tipo de cosas, pues la cortas, ¿no? O sea, a veces nos cuesta, pero a lo mejor ella está en un momento... Es lo que te iba a decir, hay que ver qué tan vulnerable está ella, porque de pronto te puede llegar hasta una persona que te puede mega encantar, pero en realidad te está llegando a hacer cosas negativas. Entonces hay que ver ahorita qué tan vulnerable está nuestra querida. Eso es algo que también le está pasando a Alan Ibarra, de Mercurio. Ahorita están en una gira de regreso, pero lamentablemente ya cayó en problemas de alcohol, porque al parecer se separó de su esposa y demás. Entonces también andan en los mismos pasos. Es muy difícil. Y ya no lo soportan, ya lo quieren correr. Y pues, bueno, qué pena, porque la verdad, pues se me hace que canta... Creo que es una de las mejores voces de Magneto. No, y aparte, ¿sabes qué? Que a mí, bueno, a mí como personalmente, se me hace que ahí es cuando ellos necesitan como más ayuda, ¿no? Claro. Y la verdad es que los medios nada más se dedican, pues, a atacarlos, a, pues, a vender la nota, ¿no? Y como que eso también... Qué difícil, ¿no? La verdad. Eso afecta demasiado. Pero bueno, son problemas del alcohol. Nada más de eso van a hablar de él, o sea, ya no de otro tema, ¿no? Ya no pueden decir de su voz, de su talento, de lo nuevo que podría llegar a ser. Y bueno, en esa parte, una vez que te dedicas a ser, así es. Periodistas, yo siempre he dicho, también vean esta parte humana de los famosos. Ser más humanos, ¿no? Pues qué difícil, qué difícil. Y la verdad es que... Pues bueno, continuamos con algo más. A ver, vámonos con la siguiente. Viene al siguiente Lavadero Lago. Bueno, realmente no es muy agradable para la familia Mayer, porque Sergio Mayer Mori, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, embarazó a su novia de 28 años de edad. Al parecer no se quiere hacer responsable del niño. Apenas nos enteramos el día de hoy, ya está confirmado que está embarazada su novia. ¿De 28 años? De 28 años, sí, él tiene 18. Oye, pero... Y apenas empezaba con su carrera artística, ya había sacado un disco, iba a empezar a promocionarlo. O sea, a estas alturas. Entonces, parece ser que metió la pata, se conocieron en enero, pero imagínate, realmente no tiene ni medio año, o ya casi, pero... Y luego ella de 28 años... Ya está grandecita. Digo, ella ya sabe. Ya sabe a lo que le tiraba. Ya sabía que quería también. Y digo, bueno... De todos modos, aunque tenga la edad que tenga, creo que sí es aprender a ser responsable de sus actos, ¿eh? O sea, eso sí es para primordial, como que se tiene que ser responsable, no importando la edad. Y eso es lo que tratan de hacer sus papás, que se haga responsable, porque ya detuvieron toda la promoción de su disco. Ellos, al parecer, sí lo están apoyando, incluso quieren que se vaya a Brasil, porque la chica es de Brasil, quieren que la apoye y demás. O sea, ellos sí están de acuerdo, pero quién sabe cómo... Es cosa de él, ¿no? Es cosa de ellas. O sea, eso es cosa de la pareja, ¿no? Imagínate que te obliguen a estar con alguien... Sí, no, 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 pero sí que se haga responsable, Pati. No, raro. Sí que se haga responsable. No hay como que debes estar con quien tú quieres estar. Claro, no, no... Sí, que se haga responsable del bebé, o sea, eso es normal, o sea, eso lo puede hacer, no, no, no hay, pero bueno, no sé qué hay que esté pidiendo la chava, ¿no? Porque a veces es como que van por otro... Quiero mi anillo, cinco puntos de diamante. Podría ser, podría ser. Y bueno, otra nota también, ¿se acuerdan del romance que hubo entre Belinda y Giovanni Dos Santos? Ay, cómo no, por Dios. Y entonces, bueno, últimamente se han publicado fotografías de ellos juntos, pero desafortunadamente Belinda se enteró que Giovanni tuvo una noche, una noche de copas con Eiza González. Otra vez, la misma, bueno, esa chavita en serio. Esta chava está... Es una cojolísima. Con todos los famosos allá en Estados Unidos y aquí de plano que... Qué válvara. Que ya no sabe con quién estar. ¿En serio? Es verdad. Ya está confirmado, ella se enteró y pues creo que otra vez no van a poder estar juntos y que... Qué mala onda, qué triste. Y siempre la misma, ¿no? Ay, Dios mío, pasemos a la siguiente nota. O sea, aquí no puedo opinar nada más que qué cuerpazo. Pues sí, Ashlinder Vez, por otro lado, subió una fotografía en Instagram. Está enamoradísima. Con Alexandra Rosaldo, de este, el vestido de novia que va a estrenar ya el 28 de mayo se casa. Ah, sí. Con Mauricio Ockman. Sí, está mega enamorada, él también, entonces... Muy bonita pareja, ¿no? Sí, a mí me gusta. Se ven muy guapos, están guapísimos, los dos me gustan para pareja. O sea, yo creo que ella es muchísimo más joven, pero ahora sí que... Está bien, ¿no? Porque a veces el hombre es más inmaduro, ¿no? Pero se ven bien juntos, me gusta cómo se ven. Sí, lo importante es cómo se vean, ¿no? Exacto, y que la familia la apoya muchísimo. Alexandra Rosaldo siempre está como que en los mejores momentos de su vida de esta chica y te digo, subió la fotografía del vestido y pues se ve muy feliz, muchas felicidades por él. Pues bien por los dos, ¿no? Son cosas que nos gusta decir, mucha lux y amor para ellos. Y además ya ven que en la boda no va a haber alcohol, o sea, va a estar tranquilo. Sí, que nos van a dar agua de horchata. Padme va a ir a la boda, es lo que no sabían. Yo me pego con Padme, así que vamos a tomar agua de horchata. Sí, claro que sí, vámonos. Y bueno, por otro lado se vuelve viral una fotografía de Michelle Viet. Sí, Michelle Viet, que hace 20 días aproximadamente tuvo a su cuarto bebé. Fue una niña y está súper delgada. No tenemos imágenes, pero bueno, chéquenlo en las redes sociales, está muy delgada y yo no sé cómo le hacen. Cuarto hijo y... Cuarto, pues es que ya yo creo que es complexión delgada, ¿no Padme? O sea, ya es una chavita delgada y se ve bien así, ¿no? Y también le ayuda mucho la juventud, sus hábitos alimenticios, vamos, muchas situaciones positivas. Todos se cuidan, ¿no? Y que también hoy por hoy ya no son los médicos como antes de que, a ver si quiere la faja o si no, ¿no? Creo que ya desde antes ya vienes con esa cultura. Así es, y ya viene la faja inmediatamente. De una vez, no la lipo. Sí, sí, que también es muy válido, ¿no? Porque finalmente son figuras públicas y que si requieren la lipo también es muy válido. Acuérdate que te puedes hacer la lipo, pero si no te mantienes, aguas, tú ves. Claro, aparte se tiene, mira, ahí está, se ve muy guapa, muy delgada, ¿no? Sí, de por sí siempre ha sido delgada y Araceli Arámbula, nos enteramos que estaba embarazada porque Araceli Arámbula subió fotografías de cuando estaba embarazada Michelle Viet. Son muy amigas porque no sé si se acuerdan que salieron en una novela juntos que se llamaba Soñadoras. O Amigas y Rivales, me parece. Amigas y Rivales se hicieron súper amigas y bueno, muchas felicidades por ellas. Muy bien. Qué bueno. Pues, sí, ¿no? Se ve guapísima. Sí, se ve súper bien. Y bueno, por otro lado, Andrés Palacios nos mostró el mero mole de Padme. Sí, viene, por favor. Sí, es un chico que, ¿sabes qué? Yo tuve la fortuna, una, de entrevistarlo y dos, de decirle su vaticinio. La verdad es que de esas estrellas que tú dices no pierden el piso, son muy agradables, son sencillos y merecen seguir posicionándose. No, pero ¿sabes lo que estás comentando, Padme? No es que no pierdan el piso. La mayoría de los famosos que ya tienen años, no sé por qué, nada más los que están empezando. Bueno, fíjate que sí. Sí, no todos, no todos, ¿no? Pero me ha tocado verlos. Sí, corrijo. Tienes razón, Pati. Sí, sí, tienes razón. Bueno, nosotros que estamos detrás de con todos. Así es. Vamos a las alfombras, que estamos emocionando. Ay, mira, ya te pusieron la foto, Padme. Ay, gracias. Pero pongan donde estoy yo con él, por favor. O sea, que apenas se está empezando y se le sube. Sí, en una hoja de papel se sube. Y en cambio, la mayoría son muy sencillos, ¿no? Sí, y de estrellas y famosos que están todavía en el top y que tú puedes decir, oye, de verdad, es, ¿entiendes por qué siguen siendo un señorón y una señora en toda la extensión de la palabra? Y aparte los productores, bueno, hablando ya como productora, no les cierran las puertas, al contrario. Sí, claro. Dicen que esta persona, ¿no? Agradable, sencilla, ¿no? Nunca la primera se te sube. Sí, yo tuve la oportunidad la semana pasada. No me llevaste. Fue entre martes o miércoles, que no te llevé. Fue la presentación de la telenovela y, la verdad, todos muy sencillos. Las protagonistas, Gretel Valdés. Sí. Él, muy amables y, este, bueno. El punto es que en la primera emisión que transmitieron el domingo pasado, que fue el estreno en la noche, pues en la tercera escena más o menos mostró un paquetazo, que para qué les cuento. No traemos la foto, pero lo pueden checar en las redes sociales. Ah, ok. Entonces, les recomendamos que vean esa novela a las amazonas. Ok. O sea que tiene mucho talento. Tiene talento, por supuesto. Muy bien. Tiene un buen currículum. Así es. Así es. Claro, claro, claro. Ay, a mí sí, yo encantada, desde que estaba en la otra televisora, en TV Azteca. Creo que hizo muy buena decisión, ¿eh? La verdad es que hizo muy buena decisión. Le va a dar la proyección que él estaba buscando, como lo hablaba yo con el título personal, y que también está precisamente en su momento, ya trabajó muchas cosas y sigue muy bien ubicado para despuntar por completamente en los cuernos de la luna. Muy bien. Así es que, bueno, éxito para él. Pues muy bien por él, ¿no? Muchos artistas están cambiando de televisoras últimamente debido a los presupuestos también. Es también eso, Lau, el presupuesto, o sea, el presupuesto, son otras cosas. Por ejemplo, los periodistas a veces, pues también hasta los obligan a hablar bien de quien no quiera, imagínate. Claro. Oye, o sea, pero pues ese es el patrocinio, ¿no? Entonces, tienen que hablar. Entonces, por eso son también muchos cambios. Sí, también, ni hablar. Y otra famosa que, bueno, también está en las Amazonas, en la telenovela, está estrenando Nuevo Amor. ¿Adivinen quién es? Victoria Rufo, no. No. Ella ya está estacionada ahí. No, ella ya está más que casada. Ella está estacionada ahí. Es Gretel Valdés y está estrenando Novio, después de andar con Horacio Pancherini, Pancheri, algo así, me parece. Ok. Oye, pero esa no es novedad. Ella cada mes estrena novio. Pero sí había durado con este chico, creo que dos años y tenía ya planes de matrimonio. No lo conozco porque vamos al mismo jean y pues sí, ya he visto, pues. Bueno, es que a lo mejor necesita cambiar de cada maestro, a algunos le dan cardio, a algunos le dan piernas. Zumba. Sí, ¿no? Sí, pero bueno. Pero bueno, entonces ya no es novedad para Paty. No, para Paty no es novedad. Para mí sí. Para los demás sí. Pero sí, cambia de pareja cada rato. También un famoso que explota contra Araceli Arámbula es el actor Ignacio López Tarso, que estrenaron hace unos meses la obra de Teatro Picasso. Y Araceli Arámbula pues tiene otros compromisos, ha estado en telenovelas y demás. Entonces los actores están como muy atenidos a cuando esté Araceli Arámbula. Entonces como que tienen detenida ahí esa obra de teatro y pues ni hablar. Por todo, o sea, pero qué, o sea, se ha portado mala onda o nada. No llega a sus grabaciones. No llega a las grabaciones. Ajá, eso es lo que le molesta al señor Ignacio López Tarso. Bueno, es que él es una institución dentro de la disciplina y es un actor de primera. Y te digo una cosa, esta niña pues también se cree muy viva. Claro, y no tiene esa fuerza histriónica. Yo así como que... No, honestamente a mí no se me hace gran actriz. Y realmente ustedes los periodistas la hicieron poner en esa parte de diva que si mal no recuerdo le pusieron el nombre de la chule ahí en Televisa. Uno de los periodistas de ahí que estaba en la oreja. Pero mira, yo la he visto en persona también, la ubico bien, he estado donde está ella y es una persona, pues se cree muy diva, ni te saluda ni nada. Lo que decimos, ¿no? Ni que te fuera a hacer el favor, ¿no? Pero dices, bueno. Cambiemos de nota. Bueno, cambiemos de nota más agravable. El jueves pasado se estrenó la obra, el musical Marta tiene un marcapazos de los hombres G, que por cierto estuvo invitada, Pati, la alfombra roja. ¿Y qué nos puedes contar de cómo estuvo el ambiente? Dinos, platícanos. La verdad, el ambiente pues muy agradable, bastante prensa, pero sobre todo yo creo que el talento de los niños de la obra, no, me encantó la obra. Ok. O sea, me encantó porque estuvimos con la prensa, ya ves que la pasan y la estamos viendo ahí con todo y la prensa. Sí. Y la verdad es que pues yo le pongo ahora sí que un 10 a la obra. Gerardo Quiroz es increíble para mí, lo vuelvo a decir si es que me estás escuchando porque amo a Gerardo Quiroz, soy su consejera espiritual. Muy talento. Yo siempre he dicho, es un gran talento de los mejores productores que México orgullosamente ha dado. Y para mí Gerardo Quiroz, yo creo que es el rey midas del teatro. No sé tú que me puedes decir como productora. O sea, donde pone la mira y empieza a crear todo. O sea, para mí Gerardo Quiroz es y seguirá siendo. ¿Y cuánto le pondrías para ti? Ya dijo que 10. ¿Te lo recomiendas? Ah, le pondrías 10. Ya, a ti 10. Ay, pues hay que verla. Muy bueno, los niños muy talentosos, pero la verdad, excelente. Muy bien, Lau, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vamos a dar un pequeño mensaje y regresamos. Radio TV punto MX, la radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. La radio TV. La radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. ¿Cómo disfrutar la vida? Bueno, ya estamos de regreso y estamos con el doctor José. A tu. A tu. A ver, todos, a tu. A tu, exactamente. Doctor, bienvenido. Pati, agradecido por la invitación. Padme, muy bonita noche. Agradecido. Bienvenido, namasté. Laura. Muchas gracias. Gusto en conocerte. Y un aplauso porque es la primera vez que está aquí, ¿no? Claro. Sí, les agradezco. Les agradezco mucho la invitación y agradecido también a todas las personas que han elegido vernos y escucharnos. Muy bien, doctor. Platícanos, doctor, este, ¿de qué nos va a hablar? Hoy les voy a hablar de algo que en el acompañar y en el estar con varias personas creo que se nos ha olvidado un poquito, que es disfrutar la vida. Nosotros vemos a los niños, por ejemplo, bajo mi experiencia, veo que mucha gente cuando estoy dando algunos talleres y les pregunto, oye, ¿qué es lo que más disfrutas en tu vida? Y me lo dicen y lo tienen muy claro. Y la segunda pregunta que les hago es, ¿y cada cuándo lo haces? Y las respuestas son sorprendentes. Una hora al día, una vez al mes, casi no lo hago. Entonces, mi reflexión. Trabajo, estudio. Trabajo, estudio, mucho estrés, mucho compromiso. Y esa es exactamente la reflexión. Si solo tenemos una vida, ¿por qué no vivir esa vida en disfrute? ¿Y qué pasa con el demás tiempo? ¿No hay disfrute? Entonces, de ahí vino mucho mi reflexión para poder decir. ¿Cómo aprendiste tú desde tu experiencia a vivir este disfrute? ¿Cómo llegaste a ello? Porque vamos, obviamente por ello hay que pasar todo un sendero. Pero, ¿cómo logras llegar a ese disfrute? Muy interesante tu pregunta, Padme. Dentro de mi sendero hubo dolor, hubo sufrimiento, hubo carencias, hubo lágrimas, hubo muchas cosas que me hicieron sentir muy mal. Y dentro de mi proceso de vida, integré nuevos pensamientos, nuevas reflexiones, nueva forma de ver la vida. Y es por ello que después me atreví a escribir un libro con cinco pasos, que para mí son muy importantes, que si uno los va aplicando poco a poco, porque realmente todos los cambios no se dan de la noche a la mañana. Los cambios son paulatinos, hay que saborear. Dulce y gradual, siempre digo yo. Eso es muy bonito. Dulce y gradual. Y dentro de los pasos que yo propongo en mi libro, que son cinco, uno es poder tener la apertura a que se puede vivir la vida de una forma diferente, a que se puede pensar diferente, tener aceptación. ¿Y eso es fácil, doctor? Todo implica una conciencia, implica una disciplina, implica dedicarle tiempo. Y depende también de cada persona, ¿no, doctor? Algunos son como más cerrados, dependiendo también del carácter, de la forma de ser, de yo creo hasta de la crianza, ¿no? Sí, Pati. Principalmente. Sí, lo comparto totalmente contigo, que es muy personal el cambio. Mucha gente me dice, oye, ¿y cuándo ya me voy a sentir en paz o tranquilo o voy a resolver? No hay una respuesta. No, pues es que todos dijéramos, compro este libro y ya, ¿no? O sea, ¿no? Que fácil sería, pero lo lee Padme, lo lee Laurita, lo leo yo, y pues la verdad es que yo creo la última soy yo. Todos somos primeros, ¿eh? Mientras realmente uno se contemple a uno mismo como un ser mágico, como un ser de luz, como un ser perfecto, en el sentido perfecto, de que todos venimos a esta vida a aprender. Claro, pero somos más complicados con el carácter, ¿no? Claro. Con la forma de ser, o con la crianza, como, yo creo que también es eso, ¿no? Lo que nos meten desde niños, ¿no? No es lo mismo que Laurita estudiándose en una escuela militar y una de monjas, Padme en una... Yo vengo de una escuela de monjas. Ah, ¿en serio? Yo vengo de una escuela de monjas. ¿Y dónde está tu cúnica? ¿Y dónde está? Cuando se los digo, bueno, nadie me lo cree, pero yo vengo de... Fíjate que no. Yo les quiero platicar, te voy a robar unos minutitos de tu entrevista, pero yo, yo se los quiero comentar que a mí una de las mejores recuerdos que tengo es de mi escuela de monjas. La verdad, las mejores enseñanzas de educación sexual fueron, en mi escuela de monjas, desde enseñarnos desde niñas a poner un condón. O sea, hablarnos de la libertad sexual con ellas. Entonces, siempre les digo, es que tendrían que haber estudiado en la escuela de monjas. Oye, Padme, ¿no te mandaron tu escuela en ese tipo? Sí, yo creo que sí fue como que muy... Fíjate que... Fíjate que... Hicieron una huella afuera y eso. Que lo único que sí, a lo mejor yo no estaba como que muy ad hoc, era nuestros horarios de disciplina de ponernos a rezar. Pero de allá en fuera, la verdad es que yo, yo sí lo disfruté mucho. Y yo sí quiero decir, muy a título personal, que tiene que ver mucho nuestros padres, definitivamente. Pero llega un momento en que si tú quieres, aunque estés en ese entorno social, como hace rato lo decíamos, de los artistas, sí tienes que buscarte adentro y decir, en realidad, ¿qué quiero? Para no dejarte tomar estas influencias, que de pronto llegan a decir, ¿sabes qué, Lau? Es que ya José dijo que esto. Pues sí, pero Lau, creo que si tiene algún problema, va a ir directamente a hablarlo con José. Claro. Ya no se va a dejar como que en ese tinte de chismes. Y apenas en la semana me decía un amigo, ¿sabes qué, Padme? A mí me encanta cuando tú dices, tengo un problema, ve, invítalo a tomar un café y resuélvelo. Y así de sencillo, porque ya no somos secundarias, ¿cierto o no? Pero digo, muy a título personal, a mí me gustó estar en la escuela de monjas. O sea, bueno, Padme, mira cómo cambia. Pero aquí podría ser un ejemplo muy bonito de cómo la gente cambia. Y retomando lo que tú comentas, Padme, es muy interesante. Porque la vida decidió que de los cero años a los seis, siete años, somos una esponja. Y nos toca vivir lo que nos tenemos que vivir. Los padres que nos tengan que tocar, la religión que nos inculcaron, en la escuela que nos metieron, somos una esponja. Y alineado lo que dices tú, Padme, lo bonito de la vida es que hay un momento que empezamos a tener conciencia. Y en esa conciencia preguntarnos, oye, lo que me inculcaron en la religión, ¿me hace sentido a mí? ¿Me hace sentir bien? ¿Le encuentro una lógica? ¿Sí o no? Y lo que no, ponerlo en un cajoncito. Y lo que sí me quedo. Y así prácticamente todo lo que nos van enseñando en la vida para poder hacer nuestra vida. Nada más. Sí, perfecto. ¿Cómo surge escribir tu libro? Ah, muy buena pregunta. Para mí, un poco lo que platicaba con Fatih, es de que el ser humano primero se tiene que venir a dar, para posteriormente, una vez que se ve, lo pueda compartir con los demás. Y yo he tenido la fortuna de darme a mí mismo un tiempo, varios años de mi vida. Y a raíz de que me empecé a sentir más conectado, más en paz, más en armonía, más en equilibrio, dije, este sentimiento que estoy teniendo, mi intención es compartirlo. Nada más. A la gente que lo quiera y está abierto, que lo reciba. Y a la gente que no vaya de acuerdo, de igual forma honrar. Es decir, no es mi momento, no es mi circunstancia, hoy en día no estoy abierto de ello. Entonces, fue principalmente por dolor. Viví una crisis financiera muy fuerte. Tuve una, lo que le llaman en este contexto un divorcio, que yo elegí que fuera extremadamente doloroso. Sí, claro. No lo elije. Entre el dolor tan fuerte del divorcio y una crisis de una empresa que quebró, de ahí vino toda mi transformación. Y después ahí fui a empezar a integrar nuevos elementos, nueva información. Y de esa información, cuando me sentía bien, dije, quiero compartir esto en unas letras escritas a la gente que lo quiera recibir. De hecho, hoy que lo conocí, doctor, sentí una paz. Si ustedes lo ven, está muy tranquilo. Sí, y lo transmite. Lo transmite. Yo también, o sea, desde que lo vi, como que, ¿verdad? O sea, una conexión así de paz, de, ay, o sea, lo veo tan tranquilo y yo tan, yo tan, yo tan eléctrica. Pero ¿sabes qué es lo bonito, Patti y Laura? De que lo que ustedes ven en mí, ya lo traen ustedes adentro. Así es. Ya lo traen. Es su reflejo. Es un reflejo. Entonces, cuando ustedes dicen, yo voy en esa persona, paz, ustedes ya tienen una parte de paz. Y eso es lo bonito. Entonces, cuando nos despejeamos también y hacemos alguna crítica a los demás. Claro. También es, wow, oye, estoy criticando y esa crítica me mueve que estoy viendo en la otra persona que tengo adentro de mí. Claro. Dicen que cuando algo te molesta es porque algo también tienes tú de eso. Cuando te molesta. Y también verlo. Bueno, hay personas que sí son conscientes y dicen, estoy mal en esto y pues dicen, hasta aquí, ¿no? Pero hay personas que no, o sea, están mal y están mal y están mal y se aferran por todo. Ah, sí. Y en un momento que se, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿No? Lo que platicábamos, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Contar a ese tipo de personas porque pues sí te afecta. Y saben también, chicas y ustedes que me están viendo del otro lado, algo que a mí me gustó mucho de José cuando yo lo conocí y finalmente las diocidencias siempre he dicho que son perfectas. Yo iba a una entrevista de radio y yo llegué, saludé a la organizadora, bla, 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 todo el mundo me conoce ahí en la expo. Entonces yo iba a Reina de la Primavera, corto, largo, corto, largo, saludando a todos, ¿no? Hasta que por fin llegué a mi entrevista. Y algo que me gustó muchísimo de José es en esta parte, por favor, señores, señora, también ponga atención porque sé que le va a gustar este libro, en el cual si el hombre tiene esta parte de machismo, esta parte que de pronto decimos que es muy cuadrada, esta parte que de pronto decimos no es sensible, créanme que sí se puede transformar. Y como ejemplo está José, porque yo le decía, para mí creo que a título personal, algo que empezamos a escribir y a plasmar es que yo creo en esta parte de la transformación. Como ustedes ahorita me decían, y el hábito donde lo dejaste es Padme, ¿no? Así es, y bueno, yo les puedo decir que yo era, sí, ya lo voy a empezar a hacer porque yo les puedo decir que yo me quedaba, yo me podían decir de niña, quédate ahí, no podía quedar todo el día. Pero hoy por hoy me dicen, quédate ahí cinco minutos y ya fui a recorrer toda la condesa. José, pero bueno, sí me gustaría que hablaras como que esta parte tuya, José, a tú. Sí, y lo comparto contigo Padme, realmente soy fiel creyente porque lo he experimentado yo y lo he visto en muchas otras personas, de que podemos transformar nuestra creencia del machismo, de que la mujer se tiene que quedar en casa, que la mujer no tiene que trabajar, que la mujer solo sirve para actividades domésticas y transformar eso y poder tener una mentalidad de equilibrio. Sí, hay mucha gente que está en eso y sí se puede, y se puede ver a la mujer de un espacio totalmente diferente y también como tú dices Padme, uno puede ser sensible, llorar, que un hombre llore es uno de los mecanismos que tiene el cuerpo más importantes para sanar, porque lo que está aquí atorado en una emoción, que sientes feo, y cuando uno se permite llorar, tu cuerpo está sanando. Yo les pregunto, ustedes váyanse a algún momento de que lloraron mucho, ¿qué sintieron después de llorar? Quiero pensar que muchos de ustedes sintieron tranquilidad, ¿por qué? Porque después de todo el torbellino que había, de confusión de todo lo que había, se relevó unas lágrimas. Perdón, eso que usted dice es como una crisis, ¿no? Así es. Como cuando pasa algo muy fuerte y entonces dices, ay, te pones a llorar, a llorar hasta que sacas todo. Bueno, eso yo creo que te pasa una o dos veces en tu vida, pero es así como súper relajante. Sí, 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 lavamos la herida por completo. Lavamos la herida. Y los hombres también podemos llorar. Y yo lo digo, y yo lloro, y yo ahorita fui a un evento que bailó mi hija el domingo pasado, y verla con esa percepción que yo tuve de ella, de su seguridad, de esa conexión que tuvo con ella misma, de ese talento que ella tiene, de ese don que ella tiene, me decidí yo llorar. Y se me salían las lágrimas, y sentía de emoción, de alegría, de conexión. Sí, se llora no solo de dolor. No, también se puede llorar, y es muy rico llorar de alegría. Es muy, muy rico, porque de cualquier forma esa energía se eleva, te emociona y lloras. Entonces que un hombre llore, en mi experiencia, es muy rico. ¿José fue machista? Sí, mucho. De hecho, uno de los elementos por el cual mi matrimonio se transformó, fue por el machismo. Porque sí, mi creencia es que cuando algo te sucede en la vida, partes la vida, Dios, el universo, y otra gran parte eres tú. Y dentro de la indagación que tuve en mí, resultó que sí había control, había machismo, había poco escucha. Es lo que había en mí, de lo que yo aporté, para que la relación funcionara. ¿Y cómo transformaste eso? Con conciencia y estudiando muchas disciplinas. Estudié un poco de Kabbalah, un poco de metafísica, un poco de bodhismo, un poco de Reiki, un poco de coaching, un poco de curso de milagros. Entonces, realmente, ahí obtuve mucha información que la que me iba sirviendo en el proceso de mi camino la iba tomando. Y mi medidor era, obtenía un nuevo pensamiento o una nueva creencia, la ponía en práctica y después veía cómo me sentía. Si me sentía bien, decía, ahí estoy. Entonces, prácticamente, con la apertura, que es uno de los primeros elementos que yo propongo en el libro, estar abierto a que hay otras formas de pensar. ¿Y te llevó mucho tiempo eso? En mi camino fue aproximadamente, y que sigo en el camino, y yo creo que hasta el día que me muera, seguí en mi camino. Todos seguimos en el camino. Sin embargo, en mi crisis, sí fueron, me fui a la montaña a estar conmigo mismo casi un año y medio. Estuve ahí, interiorizar, reflexionar, llorar, pensar y sentir. Entonces, sí fue un año y medio intenso conmigo mismo, y posteriormente me acompañé. ¿Qué piensa y siente José en esos momentos? Mira, ya lo remonté. Sí. Sí. Lo llevé bien en mis preguntas. Como yo digo, Padme, que es la vida, viví un arco iris de emociones y de sentimientos y de experiencias. Más sin embargo, eso es vida. Claro. Viví alegría, paz, tranquilidad, armonía, dolor, ira, coraje. Viví todo lo que en la vida es. Porque dentro de mi entendimiento es, muchas veces nos han dicho que vivir la vida es cuando tengas momentos de alegría, de armonía, de júbilo. Ahí sí vívelo y disfrútelo y cerrébralo. Pero está la otra parte. Sí. También existe el enojo y el coraje y el dolor. Vivir todo, ¿no? Vivir todo ese abanico o arco iris de cosas que existen. Sobre todo, doctor, yo creo que vivir el presente. Porque mucha gente vive del pasado y del futuro y quiere vivir el futuro. Y el presente es lo único que tenemos. No sabemos si llegamos al presente y no sabemos si el pasado, pues ya es pasado, ¿no? Ya dolió, ya estuvo lindo, ya. Pero yo creo que vivir sobre todo el presente. Fíjate que yo tengo el caso de un amigo. Él, ahora. Muy querido, que tiene 10 años que se divorció. Y hasta el día de hoy sigue diciendo, es que mi esposa, es que mi esposa. Y luego me dice, ajá, y luego todavía me dice, no entiendo, Padme, ¿por qué se enojó mi esposa actual? O mi novia actual y yo así. Yo tampoco en mi vida, o sea, ubícate que fueron 10 años y tu matrimonio duró una semana o un mes, pero duró. Punto. Ya, hasta ahí se cerró ese ciclo. Sí, claro. Entonces, bueno, es algo que de pronto es complicado entender que eso ya fue a un lado y que la sigue cargando aquí. Y la sigue cargando. Y el problema es que no solo sufre uno mismo, sino terceras personas. Todo tu entorno. Y salen más dañadas, entonces esas son consecuencias. Sí, y todo tu entorno. Cuando hay hijos, los hijos más, sobre todo, ¿no? Sí, vamos a ver lo de los pensamientos, José. Y empezando por uno. Bueno, y ahorita, aprovechando lo que dice Patti, esa reflexión es muy interesante. 20 minutos. Ah, es muy interesante. Y yo como manejo un poco lo del pasado, presente y futuro, es que en el pasado muchas veces hay tristeza, no hay aceptación. En el futuro hay un poco de angustia porque está la expectativa de qué va a pasar. Todavía no sabemos qué va a pasar. Y en el único momento, como tú bien dices, que puede pasar la tranquilidad, es en el presente. Y para mí es muy bonito que te vayas al pasado para aprender. Decir, oye, esto pasó en mi vida. Pero nada más. Pero nada más. Y después que una vez que aprendas, tráelo al presente para actuar en el presente. Y posteriormente es bueno irse al futuro para ver a dónde quieres ir. Para que una vez que tengas esa claridad, otra vez lo traigas al presente para que empieces a accionar en el presente. Entonces todo sucede, como tú bien dices, en el presente, Patti. Y no, y no lo vivimos. Nos cuesta muchísimo. Así es. Este no, pero ahora que tenga, no sé qué, el otro programa, ahora que voy a ser más feliz, ahora que tenga... El próximo año. El próximo año. La próxima casa. No sé, o sea, no puede ser, ¿no? No vivimos el, no sé, lo que estamos, hasta la comida, ¿no? No lo disfrutas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, y eso es muy interesante. Ahorita traje un modelito. Hablando de lo que es la presencia. Esto es un simil, como es lo que es nuestra mente. Aquí tenemos varias semillitas en un vasito con agua. Entonces si nosotros lo ponemos, esto es como nuestra mente está al día. Cada semillita es uno de nuestros pensamientos. Los especialistas dicen que hay aproximadamente 60 mil pensamientos al día. Entonces no sé si hay que decir 60 mil semillitas, pero bueno. Entonces así está. Entonces la reflexión es cuando empezamos a poner atención en lo que hacemos, en el presente, esto pasa. Nuestros pensamientos cada vez se van haciendo menos. Y entre menos pensamientos tengamos, podemos estar más disfrutando lo que comemos. Podemos estar disfrutando la plática que estamos realizando. Podemos tener más creatividad. Podemos generar más ideas. Podemos escuchar más lo que la gente está diciendo. Porque nada más estamos en el presente. Y para mí una de las formas de entrar al presente, una de las tantas herramientas que hay, es la meditación. La meditación, empezar a poner la atención en una sola cosa. Porque nos han dicho hoy en día el multitasking y vamos a hacer. ¿Y qué le recomienda a las señoras o a las jóvenes? ¿Qué tipo de meditación? Yo, aquí como todo hay diferentes pasos. Un paso inicial que yo les invitaría es, yo lo que veo que mucha gente está en el acelero, en el activo. Los hijos, la casa, las actividades, el trabajo, etc. Y una recomendación es, dense un espacio. Y un espacio me refiero a dos minutos, tres minutos. De que se den una pausa. Para decir, terminando cada actividad, dense una pausa de dos minutos. Para reflexionar cómo hicieron lo que hicieron. Y también para poder reflexionar un poco lo que van a hacer. Porque muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que vamos a hacer. Y darse pausa es muy poderoso para eso. Dos, siéntense en un espacio tranquilo. A la hora que a cada una de ustedes les queda bien. En la mañana, mediodía, en la noche. Y siéntense, cierren los ojos. Y nada más, empiecen a inhalar y exhalar. Y ponga su atención dos minutos en su respiración. Esa es otra técnica muy poderosa que hay para empezar a calmar la mente. Y hay otra que le llamamos atención plena. Que es cuando, por ejemplo, en las actividades que hacemos del día al día, ponen la atención. Por ejemplo, cuando nos estemos bañando, sintamos cómo nos cae el agua. Cuando agarramos el jabón, sintamos cómo el jabón está recorriendo todo nuestro cuerpo. Cuando nos sequemos, sintamos la toalla. Y de igual forma cuando comemos. Poner una atención total en lo que hagamos. Y van a ver la gran diferencia de hacer una actividad con atención plena a una actividad de que me estoy bañando y mi mente está. Y ya me tengo que ir y ya tengo que hacer. O sea, como que va adelantada la mente, ¿no? Sí, eso es lo que a mí me pasa y es muy buena recomendación. Yo creo que sí lo voy a hacer. Porque, por ejemplo, en clases estaba poniendo atención y de plano me llegaba mucha lluvia de ideas. Y qué voy a hacer después de salir de la universidad y demás. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en este programa y estoy pensando en cómo me voy a ir, ¿no? Fíjate, exactamente. Sí necesito mucho de eso y no sé si sean buenas las clases de yoga. Sí, también, porque te ayudan a poner atención en la postura y en la posición que estás haciendo. Aparte es muy buena la yoga. Yo un tiempo la hice. Ah, qué rico. Y la verdad es que sí sales, de hecho, llegas a ver como unas estrellitas así, ¿no? Así de, mmm, son estrellitas. O sea, ya ves, en serio, siempre las ves, o sea, terminando. Cuando ya te relajas demasiado y la verdad es que sales así como, pues, rico, ¿no? Entonces, la yoga sí te ayuda, ¿eh? Sí, ayuda. Cuerpo y mente es lo que dicen también. Sí. Sí te ayuda. Sí, eso es muy rico hacer la yoga, poner atención y en la fuerza. Porque luego en la vida hay muchas posturas sinónimo experiencias muy retadoras. Y en la yoga también hay posturas muy retadoras. Sí. Que poniendo toda la atención, las vives. Las logras. Y las logras y las superas. Sí. Eso es muy, muy rico. Y después cuando las superas, ¿cómo te sientes? Bien. Sí. Satisfecho. Y dices, wow. Terminas de tu clase, llega un momento, bueno, al principio te cuesta, pero ya después, no será que era como la clase de cinco. Bueno, ya es otra cosa, o sea, ya es como que, mmm. Sí, bueno, ya viene la flexibilidad, la respiración. ¿Tú has hecho yoga? Sí. Sí. Rico. ¿Cómo te sientes después de que haces yoga? Bien, yo toda la vida he tomado como disciplina siempre hacer ejercicio. Ok. Y soy así como que del yoga me puedo pasar al kickboxing, me puedo pasar a cardio, me puedo pasar al fitness, al crowdfeeds, que ahorita está de moda. Pero trato como que siempre de moverme en esa parte. Ah, qué padre. Muy bien. Muy bien. Sí, y para esto también un poco de atención, traje ahorita lo que le llaman un cuenquito del tíbet. Es un cuenco elaborado por siete metales, si se hace a mano. Y este cuenquito genera una vibración que conecta con el cuerpo y genera tranquilidad. Tranquilidad por la pura vibración y también tranquilidad porque pones la atención en el sonidito y también te da tranquilidad. Te lo voy a tocar así un par de segundos. A ver, cierren los ojos. Sí, hay que cerrar los ojos. A ver, cierren los ojos. Y pongan nada más la atención en el sonido por cuatro segundos. Sí, sí, ¿eh? ¿Sintieron algo? Sí. Claro. Sí, algo se siente. Y pusieron toda su atención. Ahorita tú que me contabas, Laro, que tal vez tu mente se fue a otro lado. Se regresó del método. Ahorita con el sonido se fue. Nada más escuché el sonido y me centré en eso. ¿Y tus pensamientos a dónde se fueron? Al sonido. Al sonido, exactamente. Eso es una forma también de meditar, poner atención en algún punto en particular. Ah, muy bien. Sí. Ok, doctor. Y aparte, bueno, por ahí nos trae, ¿qué? Un libro, ¿no? Sí, así es, con mucho gusto. Platícanos de tu libro. Me gustaría saber cómo se llama el libro para que... El título del libro es Tu vida en disfrute, que va muy relacionado a lo que platicamos hace ratito. Y es recordar, disfrutar. Vemos a los niños y los niños disfrutan, disfrutan, juegan, están en su... Los niños viven mucho en presente. Y los niños juegan, disfrutan, se pelean por un segundo, por un minuto, y a los dos minutos... Ya están, son amigos. Súper contentos. Súper amigos. Súper amigos, y deberíamos aprender de ellos. Sí, claro. Muchas veces nuestro rencor, ¡ay, me hizo! ¡Ay, ya! El orgullo, más que nada. El orgullo, Laura. Pero yo creo que el orgullo es más en el hombre. Sí. Más en el hombre que dice, no, y ahora no le hablo, y aunque me caiga bien, sí, o sea, sí es como que... Entonces soy niño, porque de verdad soy muy orgullosa. Te vamos a quitar esa parte, ¿verdad, Pati? Sí, vamos a... Ya estás con nosotros. No, yo ya, ella y yo ya tuvimos algún... Nos conocemos desde la carrera, bueno, una carrera que estudiamos, ¿verdad? Bueno, estamos estudiando conducción, y sí, una vez me acuerdo que nos enojamos con... ¿Se pelearon ustedes dos? No, no sé, yo me enojé porque la invité a mi cumpleaños, y cuando ella celebró su cumpleaños yo fui, y ni siquiera me mandó mensaje, nada. Estaban en producciones así de que tenía tres programas, y no podía ir, y le comenté, le dije al lado, tengo, estoy muy ocupada, no puedo ir, y entonces... La dejé en visto. Me dejó en visto, nunca pasó seis meses y que la borró del Facebook. Me borró. A ese grado. A los seis meses me di cuenta que no te tenía llegado. Es que era mi mejor amiga de la escuela, o sea, era así de muñe y muere, ¿verdad? ¿Y qué te pasó en ti, Laura? Pues, cuando me volvió a contactar Pati, pues sí, le dije, oye, discúlpame, pues son cosas que pasan, yo te entiendo. No, pero me agrada mucho volver a tener contacto con ella. No, pues es que yo sí la quiero, o sea, yo no, yo sí la estoy... No, yo también. Pero también Laura, Pati, te quiere. Sí. Mira la mirada que tiene cuando te ve así de ternura, de dulzura. Tienes su carácter, así con el mismo carácter. Ah, no, de que tiene su carácter, lo tiene su carácter. Ay, yo me hablaba, yo Laura, le mandé varios mensajes, Laura, mira, es que te... En serio, tuve grabación, tuve... Y no. Pero ahorita ya maduró, Vela, que ya hizo sus respiraciones, ya... Sí, mira. Ya esta criatura ya va avanzando, sí. Eso casi como un año, ¿verdad? Sí, ya tiene un año. Ah, pero no mucho. No, y ya le hablé para invitarla acá, porque pues... Ay, qué bueno. Pero así las cosas, sí se resuelven. Mira, hasta su palabra. Muy bien, muy bien, respirando. Ya la puse, ya la puse en... Tiene evidencia. Ya la pusimos en visto. Sí, ahora sí ya te conocemos, Laurita, ya te conocemos. Sí. Y este libro trae exactamente el recordar, a disfrutar, porque es muy rico disfrutar. Y tratar de disfrutar al trabajo, tratar de disfrutar tu esposo o tu esposa, tratar de disfrutar a tus hijos, disfrutarte a ti mismo, que eso es muy importante. No, que es lo más difícil, yo quiero disfrutarse a uno mismo, ¿no? Sí, eso y prácticamente mucha gente les pregunta, oye, ¿te han enseñado a amarte, a quererte, a valorarte, a autoconocerte en algún lado? No, pues a mí me enseñan matemáticas y me enseñan geografía y después me enseñan a hacer negocios y mercadotecnia y me enseñan muchas cosas. Pero la parte interior, que mi entendimiento es, lo más importante, ¿dónde queda? ¿dónde queda? Y como bien dices, primero conócete a ti para que una vez que te conozcas a un cierto porcentaje, a un cierto grado, puedas actuar, puedas accionar. Me conozco y ahora sí ya puedo ofrecerle a mi pareja lo que yo tenga porque ya me conozco. Una escucha, le puedo ofrecer un aliento, le puedo ofrecer una parte económica, le puedo ofrecer una compañía, le puedo ofrecer una plática, pero ya me conozco. Y primero me doy, como te compartía, la otra vez iba en Tepoztlán y me encontré una amiga y le dije, ¿cómo estás amiga? Y me dice, yo muy bien, más sin embargo mi mami está a punto de morirse y mi hijo se está divorciando y están muy tristes. Y me dice, yo ahorita me tengo que dar a mí mucho, ahorita me voy a subir a la montaña para hacer ejercicio y sentirme bien, ahorita voy a comer sano para sentirme bien y tener pensamientos positivos para sentirme bien. Entonces ahorita yo me tengo que dar mucho para darle a la gente que me necesita. Claro. Y eso es bien importante. Sí. Como el otro día nos decía el doctor Arturo, por ejemplo, yo acostumbro mucho a dar, a dar, a dar, yo doy, pero, o sea, me dice, pero es que también es recibir, Pati, o sea, no nada más es dar, ¿no? O sea, porque yo soy de la que no doy, 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 pero sí llega un momento, bueno, ya después de muchos años, me di cuenta que no es eso también, porque también eso cansa, ¿no? Sí. O sea, llega un momento que dices, o sea, es que toda la vida no nos piensas en dar. Simplemente las relaciones cuando no son correspondidas, ¿cómo se siente uno? Se siente un gran vacío y yo sí soy de las personas que doy y a cambio tengo que recibir, porque de verdad. Si no, te elimina. Si no, te bloquea del face. Te bloquea. Y ya lo viste. Y ya no lo pone, me encanta. Yo soy la que bloqueo. Yo he visto seis meses. Pero ¿sabes aquí qué pasa en esta parte de las relaciones? Aquí exagerada. Y cualquier tipo de relación. Que yo siempre he dicho y he aplaudido esta parte, que en algún momento mi marido discernía conmigo y yo le decía, es que ¿sabes qué? Los que nos gusta dar, hasta eso nos da placer. Claro. Porque obviamente a lo mejor sí es direccionar más bien ya hacia quién le das, ¿no? Pero de pronto yo en mi parte como vidente a título personal se los digo, yo espero equivocarme este 1% con esta persona, que sé que no me lo va a dar, pero le estoy otorgando el poder que yo se lo puedo dar sin esperar nada a cambio. Ah, no, claro. Porque esperamos así de sencillo que por lo menos con esta parte del dar, la persona puede cambiar ese 1% hacia su balanza. Y con eso yo me quedo tranquila. Ya nunca espero que me lo den, que ya ves que te lo dije a Pati. También eso es bueno, Pati, pero en cosas materiales. Pero estamos hablando, por ejemplo, de una relación. No, 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 de una relación también. O sea, ya también dar, dar, dar y de vez que la otra persona no aporta nada. No, pues ahí yo considero que no me quiere, ¿no? Si no recibo, no me quiere. O puras cosas negativas. O sea, la verdad es que recibes puras cosas negativas y dices, no, ya. ¿Sabes aquí? Yo creo que qué pasaría, Pati, que ese sería otro programa para la siguiente. El próximo. Sí, el próximo continuamos. Continuamos. Una en el motor. Así es, José Atl. Atl. Atl, me encanta decirlo. Que yo creo que aquí sí, para dejarlo en el tintero, que qué tanto es que estés vulnerable, que estés sensible, el por qué lo distes. Sí. Y siguiente paso, hacia dónde te han llevado estos pasos para darlo. Porque obviamente hay que poner en este tinte si eres rescatadora, si eres protectora. Así es. Yo creo que todo. Sí, sí, y puede ser de todo un poco. Pero yo creo que esto va a ser un buen tema para la siguiente. Pues bueno, tenemos, ¿qué creen? Que tenemos libros que nos va a regalar el doctor, así es que arróbenos, por favor. Bravo, bravo. Yo quiero uno. Cérrenos. Nos tienes que poner arroba. Arróbenos. Con mucho gusto, con mucho, con mucha gratitud. Les comparto diez libros. Ok. Tú ya les indicas la forma para. Ok, sí, por favor, aquí del doctor. Los vamos a estar dando. Bien, y también hay otra forma que me pueden contactar también para hacerles llegar los libros de otra manera. visitando la página www.joseatlatl.com.mx Llevará 10 libros ¿Sus redes sociales cuáles son? Esa es la página de internet y las redes sociales en Twitter es joseatlds y en Facebook es joseatld Ok, muy bien doctor Esas son las páginas de redes sociales Muy bien, ok Pues muchísimas gracias por habernos acompañado Al contrario Dejo muy buena vibra aquí en el estudio, ¿verdad? Sí, se siente Muchísimas gracias Y desearles a todos una buena vida una buena presencia, buenas experiencias y vamos a aprender en esta vida y vamos a divertirnos en este camino en este danzar de lo que es la vida Bueno, pues buenas noches Nos vemos el próximo programa Nos vemos el siguiente martes, gracias Bonita noche X presenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!